Traemos para ti el cargador de dispositivos durante tus viajes o trabajo. Incluye cable de carga rápida de un metro. Dale a tu dispositivo la potencia que necesita. Tiene protección contra sobrevoltaje, calentamiento y contra cortos circuitos. Es el cargador que no debe faltar en tu mochila o maleta. De venta solo en L-Gate.